de las viudas negras, también se van a formar ahí adentro así es que esa es la manera como van a formarse esta es la segunda llamada, por favor así como acordamos los managers ya saben, todo depende de ustedes porque hay que pensar en los que juegan al último aquí en este campo, porque los que juegan primero pues saben que van a jugar, tal vez los segundos, pero los últimos piensen en ello muchachos, así es que en la otra llamada que demos vamos a arrancar ya vayan preparando sus madrinas, que estén listas para que se vayan formando con sus respectivos equipos pues tengan ahí su madrina al lado, todo lo vamos a hacer de una manera rápida, con ayuda de todos ustedes igualmente para la elección de madrinas se van a encargar los equipos de AA, los dueños de cada equipo los equipos de AA son los que van a elegir, así para que también ellos son de los que más tienen experiencia en esto y pues no haya ninguna, ningún fallo así es que esta es la segunda llamada muchachos y pues música maestro, échate por ahí unas bachatas algo más sabroso, ponte a bailar a todos entre todos y de la y y y y y